Por acá vamos a enviar por acá al Correo Macario Leiva, claro, dice por acá, salud, dice. Contratando pistoleros que de Acapulco vinieron, a darle muerte a Macario en su rancho ganadero. Cuando llegaron al rancho, cuando no los conocía, señoras somos agentes, agentes de policía. Pues contestó la señora, mi esposo se acaba de ir. Pasen pa' dentro, señores, ya no tardaré en venir. Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron sus sombreros. Demostrando a la señora que eran unos caballeros. Música El dinero está en la bolsa, este tigre ya cayó. Música Pero nunca se fijaron, qué tan humilde señora. Música Por espantar le dio muerte, con una ametralladora. Música Deseado en Macario Leiva, venga mi esposa querida. Música Si no ha sido su valor, que estos me quitan la vida. Música Y así termina la historia, viaja en el rancho la sala. Música Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por falla. Música A ver, pues sí quedamos en lo que gracias a Macario. Saludos, saludos. Música